En este esfuerzo conjunto con el gobernador del estado, Miguel Barbosa, hemos hecho esto posible. Nos propusimos trabajar en los diferentes ámbitos por el bien de Puebla, la seguridad, la reactivación económica, las obras con sentido social, pero también en algo tan importante como es el deporte. Hoy estoy muy contento porque vamos a poner a Puebla en los ojos del mundo. En México sabemos que el fútbol es un deporte y una tradición que moviliza emociones y transmite sentimientos. Es una disciplina que mejora nuestra salud física y mental y que también nos ayuda a mejorar nuestro entorno. Fomentar el deporte es tarea de todos los sectores, pero también del gobierno. Por eso hoy estamos cumpliendo este compromiso de firmar este convenio para que en Puebla sea la sede del Mundial de Fútbol 7 en el 2023. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.